Llegar patrullas, ¿con cuántas les dejaron y cuántas les dejaron? Teníamos aproximadamente tres, pero algunas en mal estado, algunas otras motos, pero ahorita iniciamos otros con seis, y bueno, vamos a ir complementando. Oigan, ¿le dejaron con presupuesto? Pues al menos, al menos a doce. ¿Tienen presupuesto ahorita? ¿Ustedes tienen presupuesto para terminar el año? ¿Los dejaron endeudados? No sé cómo es. Pues tenemos poco presupuesto, estamos ahí viendo la proyección que la próxima semana nos estarán comentando en la Secretaría de Finanzas las participaciones, pero sí, un tema complicado. Pues sí va a ser difícil esta última etapa del año, y bueno, pues sí estaremos viendo la solución, la estrategia para no parar el tema de nómina, no parar el tema de servicios públicos que son primordiales para nuestros municipios. ¿Cuántas les dejaron? ¿Cuántas les dejaron de recursos? Bueno, en...